Buenos días y bienvenidos a Me Gusta Este Libro, un programa realizado desde el Colegio Público de Salinas en Asturias por los alumnos de quinto curso de Educación Primaria. Mi día os voy a presentar el último libro que he leído, Diario de una mariposa nocturna. La escritora es Rachel Klein y ha publicado por la editorial Planeta. Tiene 376 páginas con una portada en la que podéis observar la imagen de una chica. De una chica con la boca tapada por una mariposa. Judge Klein es una escritora norteamericana que estudió literatura inglesa en la Universidad de Michigan, en la región de los Grandes Lagos. Actualmente vive con su familia en Brooklyn, en Brooklyn, Nueva York. Es colaborador habitual de los medios de los medios El Chicago y Literary Robbie. En 2011 su primera novela se llamaba Diario de una mariposa nocturna. Recientemente ha publicado su segunda novela, The Mod Diario, que de momento no está traducida en castellano. La protagonista tiene 16 años y estudia en una universidad inglesa. En un internado americano, la Rowling School. Tiene una gran amiga Lucy, pero desde la llegada de una chica nueva muy misteriosa, Ernessa, todo empezó a cambiar. ¿Quién será realmente Ernessa? ¿Qué se traerá entre manos? Hoy no voy a contar nada más. Así, si queréis averiguarlo tendréis que leer el libro. Los personajes principales son Ernessa. Es una chica nueva y muy misteriosa. Lucy es la mejor amiga de la protagonista y la madre es la madre de la protagonista. La chica es la que escribe el diario y Sofía es una amiga de la chica. Mi personaje preferido es Ernessa porque es muy misteriosa y es muy misteriosa. Con este libro estoy descubriendo personajes misteriosos y me está gustando mucho. Recomendaría la lectura de este libro a mis amigos. Porque es muy misterioso y intrigante y cuando empiezas no puedes parar de leer. Nada más por él. Me despido de vosotros con una estrofa que he compuesto para la ocasión leyendo y leyendo más los niños aprendiendo. Y así con el tiempo serán libres como el viento. Adiós. Hasta el próximo programa.